Búsquelo despacito hermano Romanos capítulo 8 versículo 35 Cuando lo tenga diga amén Veo que todavía hay hermanas que están ahí Ojeando la Biblia Quiere decir que no lo han encontrado Si le baja un poquito al fondo hermano Un poquito, un poquito Para que se escuche bonito Ahí está excelente Romanos 8 versículo 35 Gracias hermano ¿Lo tiene? Muy bien Lo vamos a leer en el nombre de Jesús Y ahí hay un signo de interrogación Es decir es una pregunta La que el apóstol Pablo escribe Y la pregunta es ¿Quién nos podrá separar del amor? De Cristo Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro o espada Como está escrito Por causa de ti Somos muertos todo el tiempo Como somos contados como ovejas de matadero Antes En todas estas cosas Somos más Que vencedores Por medio de aquel que nos Amó Por lo cual Estoy seguro Dijo Pablo Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor De Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Siente ese hermano Aleluya ¿Quién nos podrá separar Del amor de Cristo? Yo no sé si usted ha escuchado Que de estas palabras Sacaron una alabanza Si ¿Se acuerda de esa alabanza? ¿Quién nos podrá separar Del amor de Cristo? Una alabanza muy bonita Pero sabe que lo muy triste A veces Que la persona Que la canta A veces la canta Por querer la cantar Porque a veces La persona Que está cantando Que quien lo va a poder Separar Del amor de Cristo Es gente Que que tiempo Se separó Del amor de Cristo Que si están en la iglesia Por puro compromiso No porque amen a Dios Pero yo le pregunto Pero yo le pregunto A usted ¿Quién cree que nos puede Separar del amor de Cristo? Hermano Yo podría mencionarle Muchos factores A usted Podríamos tal vez Tardar dos, tres, cuatro, cinco Horas hablando De factores Que nos pueden Separar del amor de Cristo Pero a lo mejor Nos da tiempo Por lo menos De ver dos O a lo mejor Tres factores Pero vamos a ver Los más importantes Y el primer factor Que viene a separar A mucha gente Del amor de Cristo ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién viene a separar A muchos cristianos Y los separados Del amor de Cristo? No dígame Pero el teléfono Ha sido un factor Que ha separado A ministros Pastores Evangelistas Los ha separado Del amor de Cristo Pregunto ¿Cuánto tiempo Le dedicas a tu teléfono? ¿Y cuánto tiempo Le dedicas a Dios? ¿A qué horas te duermes Por estar con el teléfono Y a qué horas te duermes Por estar hablando Con Dios No estoy diciendo Que el teléfono Es malo No estoy diciendo Que el celular Es malo No hermanos Esta es una bendición De Dios Tener un teléfono Para poder comunicarnos Para empezar hermanos A estudiar A averiguar Cosas importantes Esto no es pecado El problema es Que la gente Le ha dedicado Más tiempo Al teléfono Que no a nuestro Padre Celestial Y eso se llama Idolatría Que tristeza Que los hermanos Vienen al ayuno Están ayunando Pero incluso Cuando están en el ayuno Están chateando Con el teléfono Están en la vigilia Chateando Con el teléfono La vieja mañosa Se va para el baño Hablar por el teléfono El viejo Sinvergüenza Tiene su teléfono Pero a cada rato Está más pendiente Del teléfono Que no de las cosas De Dios 10, 11 La noche Todavía la patoja Va de pajarera Fíjate vos Que no me da sueño La otra tarantada Igual La vieja mañosa No sabe leer Pero bien sabe Chatear la vieja mañosa Pero dígale Que le lea un versículo No sé leer Y cómo le hace Para chatear Vieja mañosa Es una tristeza Que estando dentro Del culto Ahí está el hermanito Recibiendo mensaje Contestando Hermano Esa es una vergüenza La iglesia La casa de Dios Se respete Hermano Apague su teléfono Apague su teléfono Algunos remañosos No lo apagan En vibrador Lo tienen Y ahí está Cada rato en la bolsa Y usted mira Que la señora Se va para el baño No se va Porque quiere el baño A contestar el teléfono ¿Quién lo separó Del amor de Cristo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ay, ay! Hay un pastor En la Biblia Que se llama El pastor De la iglesia De Éfeso Y este pastor Dios le escribe Y le dice Pastor Yo tengo Contra ti Que has dejado Tu primer amor ¡Aleluya! Antes cuando Dios Era tu primer amor Dabas tus ofrendas Pagabas tus diezmos Pero como hoy Tu teléfono Es tu primer amor Recarga de a diez Recarga de a veinte Recarga de a cincuenta Y para la ofrenda Ya no hay Para el diezmo Ya no hay Porque este es tu padre Este es tu Dios Este ¿Acaso esto te da la vida? Iglesia amada Si el que nos da la vida Se llama Jehová Dios Él se merece todo No permitas Que el teléfono Te separe Del amor de Cristo Desde que se levanta Toda atarantada Se levanta Buscando el teléfono Ojalá si se levantara Atarantada Doblando rodillas Para hablar con Dios Se levanta A las dos de la noche Al baño A ver si no le cae Un mensaje Ahora entiendes Por qué no se siente La presencia de Dios Muchas veces Cuando cantas alabanza Ahora entiendes Por qué no se siente La presencia de Dios Cuando subes al altar A cantar A predicar Sé es que ya Te separó el teléfono Pero iglesia amada No hay nada perdido Mientras hay vida Hay esperanza Vuelvete A tu primer amor Gracias hermano ¿Quién nos podrá Separar del amor De Cristo? Ahora entendiste ¿Verdad? Vamos a pasar Con otro factor más ¿Quién nos podrá Separar? Del amor De Cristo Hágame un gran favor No agache la cara Como que fuera Pollo con peste Levante su cabeza Levante su cabeza Así como este mañoso Levante la cabeza Así agache la cara Como que fuera Pollo con peste Levante la cara Hermana Levante su cabeza Y deje de mirar Para allá Y para allá Y deje de estarse Sacando los mocos Escuche la palabra ¿Quién nos podrá Separar del amor De Cristo? El segundo factor Que ha separado A muchos cristianos Del amor De Cristo Es el mundo Las modas Las fiestas Paganas ¿Cuántos celebraron Semana Santa? ¿Cuántos hombres Fueron a ver Nalgas a la playa? Piernas y nalgas O a las piscinas O a los ríos Ala mira vos Dice la hermanota Que piernas Las que tienen Mira que hermana Ala Si usted fue a bañarse A una piscina A un río A una playa Para esta fiesta Arrepientas hermano Que se lo va a llevar El diablo Por mañoso Sin vergüenza Arrepientas hermano Pero para eso Leamos un versículo De la Biblia Porque Porque las palabras Del hombre El viento se la lleva Pero la palabra De Dios Es palabra Primera carta De Juan 2 15 Primera carta De Juan 2 15 Búsquelo despacito Lo leemos juntos Lo tiene Primera carta De Juan 2 15 Mire que precioso Versículo Que dice su Biblia No améis al mundo Ni que más Ni las cosas Que están en el mundo Si alguno ama Al mundo El amor del Padre No está en el Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No provienen Del Padre Sino Del mundo El mundo Y sus deseos Pasan Pero el que hace La voluntad de Dios Permanece Aleluya Yo no sé Si usted ha escuchado Aquel coro Que antes se cantaba El gozo El gozo que siento yo El mundo No me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Que tiempo se lo quitó Que tiempo le quitó El gozo El mundo Lo canta Pero gozo Ya no tiene El mundo Ya le quitó El amor Hacia Dios Mira para acá Sabe cuando se empieza A amar al mundo Cuando se deja De amar a Dios Cuando el hombre Empieza a amar A otra mujer Cuando deja De amar A su esposa Cuando la mujer Deja de amar A su esposo Cuando empieza a amar A otro hombre Cuando el cristiano Deja de amar a Dios Cuando empieza a amar El mundo Y las cosas Que están en el mundo Cada fiesta Que viene al mundo Hermanos Viene a separar Al cristiano Del amor de Cristo Cierto o no cierto Viene semana santa Lo separa Viene el día de la madre Lo separa El día del padre Lo separa Semana santa Noche buena Y todo Viene a separar Al cristiano Del amor de Cristo Cuantos hijos del diablo Se están preparando Para el día de mayo Hermano pastor Y si celebramos El día de la madre Hermano pastor Atarantados hijos del diablo Hijo de la iglesia católica Hermano pastor Y si celebramos El día del niño Del niño Mi hermano Hoy celebran Cualquier locura Dentro de la iglesia Porque el mundo Se ha metido Dentro de las iglesias Y a veces los siervos Ya se dieron cuenta Que el mundo No está allá afuera Está dentro de la iglesia Pero se está haciendo El tonto Pero Dios te dice No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque el que ama al mundo El amor del padre No está en esta persona No me venga con cuento Diciendo que ama a Dios Cuando el mundo Ya está metido en usted Cualquier fiesta pagana Que viene a esta tierra Viene a apartar al cristiano Del amor de Cristo Es una vergüenza Entra una moda ¿Qué pasa? También viene A separar al cristiano Del amor de Cristo Salieron modas En el mundo Al rato Ya está dentro De la iglesia Salieron esos patojos Endemoniados Con un subrayón En la cabeza Como que el diablo Ya los quiso arrastrar Para el infierno Mira en la cabeza Muchos cristianos Comandan la cabeza Salieron esos pantalones Que los muchachos Se miran como que fueran Tripa de pollo Salchicha De a 50 centavos Mire comandan los patojos Hoy en día Que vergüenza Mis hermanos Caminando con esos Pantalones apretados Como que si un olote Tuvieran entre las nalgas Todavía todos abiertos Y pregúntele Quien es Presidente de jóvenes Ah presidente Endemoniados Tu tema no Salió la bachata Ya hay bachata cristiana Salió el reggaetón Ya hay reggaetón cristiano Salió el pasito duranguense Ya hay duranguense cristiano Ahora Hasta alabanzas navideñas cristianas Quijote el diablo Más corrompidos Quijote el diablo Más corrompidos Salió la moda Salió la moda De que la señorita Se depila La cristianita Como que fuera Vieja chiflada Tarantada Que no tiene que hacer Bien depilada ¿Cómo vas a sentir la presencia De Dios hermanas Si el espíritu de Dios No está en tu vida Es que cuando el espíritu de Dios Está en mi vida Él me redargulle Él me reprende Él me enseña Él me instruye Él me dirige Él me dice lo que tengo que hacer Quien está separando Al cristiano Del amor de Cristo El mundo Las modas Veras hermanos Da vergüenza Ver a los cristianos Hoy en día Allá va la señorita Con el joven La señorita Con licra Y el joven Con licra Es la peor basura Que el diablo Metido en las iglesias Hágame un gran favor Hermano Si usted mira Que hay un patojo Por ahí con licra Agárremelo Y tráigamelo para acá Y si no quiere Aunque sea de las patas Arrastrelo Y tráigamelo para acá Le vamos a reprender Ese demonio De afeminado Que tiene metido Hágame un gran favor Revísenle también La cara A la que está a su lado Si está depilada Arrastremela para acá Le vamos a reprender Ese demonio De locura Que tiene metido Y que le importa A ese viejo metiche Si es mi vida Y que Pues va a irse Para el infierno Pero yo voy a predicar La palabra Si Es que Solo a juzgar Vino a la gente Como que no No sabe que la Biblia Dice Que no hay que juzgar Para no ser juzgado Si así dice la Biblia Pero también Jesucristo Me dice Hay que juzgar Pero con justo juicio Y no conforme A las apariencias En esta tierra Como el mundo Se ha metido En las iglesias Como el mundo Ha separado A la iglesia Del amor de Cristo Y todavía Hermanos pastores Entendamos pastores La Biblia dice Que los jóvenes Tienen que estar Sujetos A los ancianos No dice Que los ancianos Tienen que estar Sujetos A los jóvenes Porque hoy En vez de que Los jóvenes Se sujeten A los ancianos Los ancianos Están sujetos A los jóvenes Lo que el joven Dice Así se hace Hermano pastor Dice Vamos a hacer Una campaña Pero vamos a traer A aquel grupo De jóvenes Endemonianos Atarantados Que tocan Rock and roll Cristiano Suben al altar Con lentes Uno sus pantalones Apretados Todos desgarrados Hermano Y mire Con par de chapulines Arriba del altar Solo les falta El puro de marihuana Que para que Para que sean Marihuaneros Completos Y todavía Dicen los brutos Atarantados Endemoniados Siervos Hermano Dicen Es que estamos En el siglo 21 Hay que entender A la juventud Si no Si no La entendemos Se nos van A ir De la iglesia Y de que Sirve Que los tengamos Entretenidos Que se estén Revolcando Como marranos En el lodo De que sirve Que estén Entretenidos Como perros Comiéndose El vómito Como dice La biblia Iglesia Aquí no estamos Para entretener Gente Aquí estamos Para que la gente Escuche la palabra Se arrepienta Y se convierta En Jesucristo Como el mundo Ha separado A la iglesia Del amor De Cristo Me llama La atención Un versículo De Jeremías 15 a 19 Donde Dios Le dice a Jeremías Jeremías Que ellos Se conviertan A ti Pero tú No te vayas A convertir A ellos Pero hoy Está al revés La cosa En vez de que El mundano Se convierta Al cristiano El cristiano Se está convirtiendo A los mundanos Muchas iglesias Hoy en día Los altares Adornadas Con lucecitas De colores Y esas cosas Parecen Más bien Discotecas Bailarinas En los altares Una prostitución Terrible Dentro de las iglesias Hermano Payasos En las iglesias Mejor ya no se llamarían Iglesias Circo Porque hoy Hasta payasos Tienen en las iglesias Equipos de fútbol Dentro de las iglesias Y usted Quien es hermano Diácono Pero usted Juega pelota Si hermano Para la gloria De Dios Hijo del diablo Apestoso Puerco Puerco Para diciembre Yo no sé si aquí se escucha Donde yo vivo En la costa Hermanos y hermanas Los invitamos Al ministerio de fútbol Evangelístico Miren hermano Hasta ministerio Le pusieron ese basural Del diablo En la cancha sintética Estará la iglesia Príncipe de paz Contra el evangelio Completo Venga No se pierda Estará Re buenísimo En la portería Tendremos al pastor Porque ya está viejo No aguanta correr Mientras que en la defensa A los ancianos Y en la delantera Los jóvenes Pero ya en la noche Ya en la noche Están cantando Llévame Oh Cristo Si Hijo del diablo Te va a llevar tu tata El diablo al infierno Si no te arrepientes Oh almas adúlteras No sabéis que la amistad Del mundo Es enemistad con Dios Y el que se hace Amigo del mundo Se constituye Enemigo de Dios Como el mundo Hermanos Se ha metido En las iglesias Aleluya ¿Quién nos podrá Separar del amor De Cristo? Al rato viene La señorita Al culto Bien rojo Su pico Hoy no trajeron rojo El pico Porque sabían Que yo iba a venir A predicar Si por eso Por eso no vienen Con el pico colorado Pero ya mañana La señorita Pico colorado Ojos morados Puro mapache Colocho por aquí Y colocho por aquí Rayo por aquí Y rayo Te va a caer del cielo Si no te arrepentís Hermana Hermana Y usted es cristiana Yo soy cristiana Hermano Pero porque anda Pintada Pelona Y así Empantalonada Vieja marimacha De ver Mire para acá Mire para acá Sabe que me he dado cuenta En tierra fría Hermanos Yo me acuerdo Que antes Las hermanas Usaban el corte Hasta el ojo del pie Dese cuenta Que hoy ya no lo quieren Usar el corte Hasta abajo Arriba de la rodilla Coquete Hija del diablo Es que hermano Pastor Usted tiene que entender No estamos en los tiempos De Tecumumán Ya no estamos en los tiempos De Tatalapo Estamos en el siglo 21 Por favor Pastor Por favor Hijo del diablo A mí que me importa Que estemos En el siglo 21 Que no has entendido La Biblia Que dice Dios no cambia Él es el mismo De ayer de hoy Y por los siglos De los siglos El cielo Y la tierra Pasarán Sus palabras Nunca pasarán Concursos En las iglesias Payasadas En las iglesias Y el mundo Hermanos Ha venido A separar A cuanto Cristiano Del amor De Cristo Voy terminando Con esto Hay algo más Que está separando Al cristiano Del amor De Cristo Quiero que me acompañe Este versículo Precioso Ruth Capítulo 1 Versículo 1 Ruth Está atrás Cito De Samuel Deuteronomio José Jueces Ruth Búsquelo Búsquelo Despacito Y ahí Terminamos El mensaje Ruth Capítulo 1 Versículo 1 Son libros Son libros Muy pequeñitos Que a veces Casi no se encuentran Porque Casi no se lee Bueno Cuando conviene Lo tiene Ruth 1 1 Dice Su Biblia Aconteció Que en los días Que gobernaban Los jueces Que hubo Que hubo Hambre Que fue lo que hubo Hambre Aleluya Aconteció Que en los días Que gobernaban Los jueces Que hubo Hambre En la tierra Y un varón De Belén De Judá Fue a morar A los campos De Moab Él y su mujer Y sus dos hijos El nombre De aquel varón Era Elimelec El de su mujer Noemí Y los nombres De sus hijos Eran maleón Y que león El frateo De Belén De Judá Llegaron pues A los campos De Moab Y se quedaron Ahí 3 Y murió Elimelec Marido De Noemí Y quedó Ahí así Con sus dos hijos Los cuales Tomaron para sí Mujeres moabitas El nombre De uno Era Orfa Y el otro Era Ruth Y habitaron Ahí unos 10 años Y murieron También los dos hijos Que eran Malón Y que león Quedando así La mujer Desamparada Sin sus dos hijos Y sin su marido 6 Entonces se levantó Con sus nueras Y regresó De los campos De Moab Porque oyó Que en el campo De Moab Que Jehová Había visitado Su pueblo Para darles De comer Pan Miren para acá Sabe cuál es el factor Que está separando A muchos cristianos Del amor de Cristo Es el hambre O la necesidad O la pobreza Como le quieras Como le quieras Llamar Miren para acá Hermanito lindo Deje su Biblia Un rato ahí Miren para acá ¿Dónde está el Dios A quien tú y yo Le servimos? ¿Dónde está? ¿En Estados Unidos? ¿En España? ¿Dios está? En todas partes No necesitas viajar lejos Para irte Y conseguir que Dios Te bendiga Te traigo una buena noticia Hermanito lindo Si aquí En Cajolá Tú escuchas la palabra Guardas la palabra Y practicas la palabra Aquí Dios te puede Bendecir Y no necesitas Irte lejos Para que Dios te bendiga Y te prospere Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y estas cosas Vendrán por añadidura La pobreza Ha sido un factor Que ha separado A muchos cristianos Del amor de Cristo Hermano Que tienes que ir a hacer A otro país Cuando aquí Dios Te puede bendecir Dice que En este momento La historia que le vimos Dice que empezó A faltar la comida Había hambre En la tierra El Imelec Se desesperó Juntamente Con Noemí Y sus dos hijos Y se fueron A Moab Sabes que representa Moab Tierra de maldición Representa El mismo mundo Y estos hombres Se desesperaron Y se fueron A vivir allá Pero sabes Que encontraron allá La misma muerte Sabes cuánto hombre Especialmente Especialmente tú Que tienes a tu esposa Que quieres ir a hacer Allá Que tienes que ir a buscar Allá Sabías que El cien por ciento De matrimonios Que se van A los Estados Unidos El noventa y ocho por ciento De matrimonios Se destruye Sabías eso Y que lo vino A separar Del amor de Cristo La necesidad Mi hermano lindo Te lo digo Con todo mi corazón Y los hermanos Que nos están viendo En Estados Unidos Hermanos Apúrense Vénganse ya Para Guatemala O para cualquiera Que sea su país Antes de que su mujer Se le vaya Con otro hombre Y usted mi hermano Si se quiere Para Estados Unidos De que le he buscado Marido A su mujer De una vez Y papá A sus hijos Y usted hermana Si su marido No tiene trabajo No sea mazamorra Andate para Estados Unidos Andate para allá De que le está Lo mandando Para Estados Unidos Aprenda a comer Yerba mora Tortilla con frijol Aprenda A conformarse Con lo poco O lo mucho Que Dios le ha dado Por eso mujer Nunca te enamores De lo que el hombre tiene Enamórate De quien es el hombre Porque si tú te enamoras De lo que el hombre posee Cuando a este le falte De seguro Tú lo vas a querer dejar Yo conozco familias Ganan 25 Que sales al día Están todos los días En el culto Y son felices Sirviéndole a Dios Soy pastor Por misericordia Y he sido testigo Y he sido testigo De cuantos hermanos Se han ido Para los Estados Unidos Allá El hombre Buscó otra mujer Y la mujer aquí Buscó otro marido Pero sabes Cuál es el problema Que ellos ya estaban Casados Y lastimosamente Dice la Biblia Que ningún Adúltero Entrará En el reino De los cielos Es mejor Comiendo Tortilla Con sal Pero ahí Quédense los dos Aguántense No todo el tiempo Vamos a sufrir No todo el tiempo Va a haber escasez No todo el tiempo Va a faltar la tortilla Aguántese Porque después De la tormenta Viene la calma Así que soporte Porque ya viene La bendición A su vida Pero no se mueva No se desespere Especialmente Si tienes un ministerio No lo dejes No lo abandones La pobreza Ha venido a separar A mucha gente Del amor de Cristo Y no solo eso No solo eso El pobre hombre Muchas veces No tiene trabajo No tiene dinero Y a la mujer Se le mete el diablo Y le empieza A decir andate Andate para Estados Unidos Mira Julano dice Que te va a prestar El pisto Pero que dejé Las escrituras Andate 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 Vieja bruta Y dice el hombre Bueno Me voy a ir Voy a dejar Empeñada Las escrituras Mire hermano No solo No tiene dinero No solo No tiene trabajo Va a dejar Empeñada Sus escrituras Dios no quiere Este hombre No pasa Se imagina Que tormento Que este hombre Va a tener No solo No tiene No tiene trabajo Ahora sus escrituras Las tiene empeñada Y no solo eso Ahora le están cobrando El 10 El 15 O hasta el 20% De interés Y dice la Biblia En Proverbios Capítulo 6 Versículo 1 Hijo mío Si hubieres salido De fiador De deuda Hubieres hecho Un préstamo Quedaste Enlazado En los dichos De tu boca Y has quedado Preso Con las palabras Que tú dijiste No te vayas No te vayas hermano Pion si vas a dejar Tu escritura Tal vez esa escritura Es el futuro De tus hijos El terrenito Que le puede dejar A tus hijos Estos son factores Que vienen a separar Yo puedo seguir Mis hermanos Pero con esto Es suficiente Póngase de pies hermano Déselas a Cristo Jesús No solo eso Mientras al pobre Lo separa la pobreza Del amor de Cristo A muchos hermanos Lo ha separado La riqueza Hermanos que antes Estaban todos los días En el culto Hoy por su trabajo Por su negocio Que le deja buen dinero Si aparecen Como que fueran Recibo de luz Una vez al mes Al culto Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado En su negocio El domingo Puro católico El domingo Viene a misa ¿Y quién los separó Del amor de Cristo? La riqueza La riqueza A muchos pastor También los separó El coronavirus Tan encuevado Como perros Con la cola Entre las piernas Y no quieren salir Y se salen Con mascarilla Porque los hijos Del diablo Saben que si les pega El coronavirus Los mata y se los lleva Para el infierno Ya no hacen culto Ya no vienen A los cultos Los separó El coronavirus Que en paz Descanse Padre Padre Muchas gracias Porque tú eres Perfecto Maravilloso Eres tú Dios mío No permitas Que ni la riqueza Ni la pobreza No permitas Que el mundo Nos separe De ti Papá Tú me hablaste Primero a mí Y hablaste Hasta tu iglesia No permitas Que ese teléfono Papá No permitas Que la ciencia Nos separe De ti Dios mío No permitas Que el novio Separe La novia Papá Ni que la novia Separe El novio De tu amor Que ni la pobreza Ni la riqueza No separe De ti Papá Que los que Tienen riqueza Como que si no Tuvieran Papá Y los pobres Como si la tuvieran Dios mío Antes de que me vaya De este lugar Me gustaría Hacer una invitación Siga orando Iglesia Siga orando Alguien quiere Reconciliar con Cristo Alguien quiere Volverse a su primer amor Pase al frente Voy a orar Por usted Si hubiese alguien Que quisiera Volverse a su primer amor Venga voy a orar Valiente es aquel Que reconoce Sus faltas Se levanta Y le pide Perdón a Dios Cobarde Es aquel Que reconoce Sus faltas Pero nunca Pide perdón Habrá una persona Que quisiera Reconciliar Volverse a su primer amor Venga para acá Corriendo Porque si para lo malo No lo piensas ¿Por qué lo piensas? Para hacerlo bueno Venga para acá Voy a orar por su vida Un valiente Señorita O joven Que quiere Reconciliarse con Dios Tal vez la moda La tecnología Y el teléfono No sé qué Te ha separado Del amor de Cristo Pero hoy es el día Mientras hay vida Hay esperanza Padre Padre Tu palabra Se ha entregado Cada quien Papá Ha recibido Lo que le corresponde Bendiga el pastor De esta iglesia Las damas De esta congregación Gracias Por esa confianza De haberse Me traído A predicar Tu palabra Padre Ahora te pido Que nos vuelvas Con paz Y bendición Guarde ese vehículo Nuestras personas Apártanos De accidente De asalto De secuestro De cualquier tentación Y llévanos Con esa paz Y esa bendición En el nombre De Jesús Muchas gracias Padre eterno En el nombre De Jesús Amén Y amén Puede darle Puede darle palmas A Cristo Jesús Hermano Que Dios me lo bendiga Que Dios le guarde Y hasta una próxima Ocasión El tiempo es Con hermana Que está presidiendo Este servicio Muchas gracias Hermano